Vamos a regresar hacia nuestro país y lo que ocurre en medio de emergencias que no están ligadas al coronavirus y que tienen como protagonistas a muchos niños. 70 de ellos han tenido que ser atendidos de emergencia porque encontraron objetos en el interior de su estómago, de sus oídos o de su nariz. A partir de los seis meses de edad, en la etapa de descubrimiento, es común ver a muchos niños meter o llevar a la boca algunos objetos que se encuentran a su alrededor. Tenga mucho cuidado. Aunque parezca totalmente inofensivo hoy en día, un total de 70 niños fueron atendidos por tener un objeto extraño en el cuerpo, tal como lo escucha. Y hemos encontrado diversos objetos, ¿no? Generalmente encontramos bolitas de ternocor, incluso papeles, pedacitos de juguete, plastelina, semillas. En este caso encontramos semillas, en algunos casos eventuales hemos encontrado un imán y también encontramos monedas y pilas, que es lo más peligroso de encontrar pilas a nivel de vida digestiva, ¿no? Pese al cuidado de los padres, hermanos o personas adultas, 37 niños que llegaron al centro pediátrico registraron ingesta o introducción en la cavidad nasal, 30 en el conducto auditivo y 3 por la vía digestiva. Ante el riesgo, la especialista indicó que una señal de alerta de la presencia de una pieza no común en el cuerpo de un niño es el llanto continuo. Los padres tienen que notar que están irritables, fastidiados, que se cogen el oído, que se cogen la nariz y cuando son cuerpos extraños a nivel de vida digestiva, sobre todo en esófago, pueden encontrar lo que es cialorrea. Es decir, el niño tiene abundantes secreciones, abundante saliva. El primer impulso por ayudar a su pequeño podría ser intentar extraer este cuerpo extraño. Sin embargo, presta especial atención a este punto, pues esta acción podría ser peligrosa y traer peores consecuencias. El objeto puede introducirse de repente obstruyendo la vía aérea, ¿no? Si al obstruir la vía aérea puede haber un riesgo de asfixia, pues, ¿no? O riesgo de aspiración, si es probablemente a nivel de cosas nasales, puede aspirar. Y también puede haber riesgo de infecciones, ¿no? Pero lo más grave, lo que más compromete la vida es que haya una obstrucción de vía aérea. No pierda de vista a los pequeños de la casa, pues no miden el peligro. Asimismo, no deje objetos pequeños a su alcance, sino está cerca para poder auxiliarlo en casos de emergencia.